Ahí recordarán que presentamos en este mismo espacio el pasado 6 de febrero el programa de responsabilidad compartida, que lo iniciamos el primero de marzo. Ahí nos comprometimos a reestructurar 194 mil créditos, decirles que al cierre de noviembre llevamos 185 mil créditos, es decir, hemos cumplido con la proyección en todo el año. Este programa consiste en una reducción promedio al saldo de los trabajadores de 250 mil pesos y además la posibilidad de que puedan hacer un pago fijo, es decir, que les congela el pago el tiempo del crédito, no les cambia el tiempo, no les cambia el plazo, simplemente se les fija, se les congela el pago y además se les hace este descuento que en promedio suman 250 mil pesos. El otro programa que nos pidió el presidente y que instrumentamos a partir de septiembre fue el programa 90-10, donde aquellos trabajadores que hubieran cubierto el 90 por ciento de sus saldos, se les descuenta el último 10 por ciento. Y ahí decirles que la proyección que hicimos con el presidente, el compromiso fue de llegar a 40 mil familias para el último trimestre del año, pero decirle, presidente, y eso creo que no lo habíamos dicho aquí públicamente, se llegó a 49 mil, precisamente porque muchas familias llegaron y siguieron pagando. O sea, todos estos programas animan a la gente a pagar y a generar una cultura del buen pago. En total, sólo por los dos programas que impulsamos con esta administración y de la mano del presidente, se reestructuran 234 mil créditos en el año, que es verdaderamente histórico en el instituto, porque nunca había habido programas de esta naturaleza y se suman a lo que hacen normalmente en la reestructuración de créditos y al final del año hemos atendido a un millón 300 mil personas en beneficiarlas con sus créditos. Gracias.